La construcción de este nuevo espacio de hospitalización en La Mascota fue posible gracias a la cooperación de ANCA junto al gobierno de Nicaragua. Para ser posible en cuatro meses haber reconstruido totalmente este pabellón de Mato Oncología donde nosotros tenemos acá 22 camas al servicio de los niños, un área construida de 551 metros cuadrados, los cuales van a venir a beneficiar a 1.700 niños que tenemos nosotros incorporados en el programa de oncología de este hospital. Este es un servicio que le ofrecen a los niños totalmente gratuito y que cuenta con todas las condiciones y elementos para atender su salud. Realmente estos servicios han venido creciendo no solamente en infraestructura, sino también en lo que es el conocimiento del personal médico. Para este espacio, Ayuda Médica para Centroamérica realizó el donativo de 200 mil dólares. Bueno, este pabellón se inscribe dentro de un programa de mejora y acompañamiento de todo el reparto de Mato Oncología de La Mascota. Hace cuatro años, actualmente en el 2018 se inauguró el laboratorio que vemos aquí abajo. Hace cuatro meses se entregó a la niñez y al personal y al país lo que es la consulta externa y la quimioterapia ambulatoria y este día nos sentimos muy satisfechos de poder entregar este pabellón renovado prácticamente en su totalidad. Este fue el segundo de cuatro pabellones que el Organismo de Asistencia Médica de Suiza viene apoyando a Nicaragua. Nosotros tenemos desde julio que empezamos el tratamiento con el niño, nos han atendido muy bien. El tratamiento pues hasta donde vamos va bien el niño. Agradecemos por todos los servicios que nos han brindado, por la atención que le han dado a mi hijo. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.